Música Tuve la oportunidad de asistir en un taller maravilloso en el que aprendí sobre activos bioculturales, los cuales hacen parte, en los cuales pude aprender que están los elementos materiales e inmateriales que componen nuestra biodiversidad. Aquí tuve la oportunidad junto a otro grupo de personas de compartir las experiencias que se están desarrollando en nuestro territorio, compartir saberes y reconocer lo que tenemos nosotros, nuestra biodiversidad. Los invito a que vengan a conocer a la bahía de Cispatá, sus hermosas playas, su biodiversidad. Tenemos la oportunidad de mostrarles el avistamiento de aves, la cantidad de especies marinas que tenemos. Este es un lugar maravilloso en el cual ustedes podrán disfrutar de todos los elementos que ofrece una ruta ecoturística, porque nosotros tenemos lugares bellísimos que mostrar. Tenemos los manglares que se constituyen para el San Anterano, una barrera para las diferentes tormentas que azotan a nuestro municipio, pero también un foco de vida en el que las especies allí pululan y nos dan la oportunidad de nutrir toda esta zona. Los manglares para el San Anterano son una fuente de vida, un lugar para que él tenga su sustento, no solamente explotando la madera que es lo de menos, sino también la riqueza natural que tienen los manglares. San Antero tiene las puertas abiertas, así como todas las asociaciones que estuvimos conociéndonos hoy, reconociéndonos, en los cuales desarrollan diferentes actividades, tanto la parte económica como en la parte de la agricultura, la cual represento con la Asociación Sanapro Agro. Y los invitamos a que vengan a San Antero a conocernos. Vuelvo y les repito, no solamente la parte turística, sino ese patrimonio intangible que tenemos, ese patrimonio inmaterial como son nuestra danza, nuestra cultura, nuestros bailes, nuestra forma de hablar, nuestra forma de recibirlos y nuestra forma de ser Caribe y de ese Caribe que llevamos, que tal vez no sea el mismo de otras zonas, pero que aquí igual lo vamos a recibir con el mismo amor y con el mismo respeto que en todas las regiones de Nueva, que en toda la región Caribe de Colombia.